¡Ey! ¿Qué? ¡Pase, chavalería! Bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a un episodio de Podcarnia con el Madrid y vamos a continuar, estamos en el mes de febrero, como veis, y vamos a continuar con una temporada difícil, una temporada en la que el Barça está pesado una temporada en la que el Valladolid, el Valladolid, nos ha echado de la Copa y una temporada que vamos a ver cómo continuar con la Champions la Champions que tenemos en el segundo partido del episodio de hoy será contra el Eintracht el Eintracht que se debería llevar unos cuantos, ya veremos si es posible conseguir eso o no, tenemos, como veis aquí, dos días libres aquí hay tres días libres, estaría conveniente jugar este partido contra los Osuna así que sí, vamos a empezar jugando contra los Osuna, con los suplentes, ¿por qué no? y con los cinturones descansando, pero ese partido contra el Eintracht en la Champions que será sin duda un partido clave, en cuanto a los suplentes, pues creo que poco cambio hay que hacer por no decir ninguno, vamos bien con esto, así que sin más, vamos a E.B. Lane o el Sadar, como queráis llamarlo, y comenzamos el episodio jugando partido contra los Osuna allá que vamos al Sadar para enfrentarnos a los Osuna en esta jornada 23, si no me llevo con la Liga Santander, vamos a ver una victoria que nos devuelva al liderato no ha salido el portero, tío, el portero no me entra no ha salido el portero, se ha quedado bajo palos y Odegaard de cabeza ha rematado dentro de la área pequeña eh, mal, muy mal el portero de Osuna ahí madre mía, como ha llegado ahí ahí no era el pase, ahí no era el pase que ha hecho que he visto, tío, de verdad que hemos hecho, tío pues, no sé si ha sido gol de gocero en propia estoy celebrando con Mauricio, así que ha sido gol en propia puerta del central de los Osuna, 0-2 se acabó la primera parte 0-2 al descanso, partido muy cómodo, la verdad no ha habido muchos goles, pero el partido está siendo realmente cómodo y espero que siga siendo así ojo, Gauzier se ha muerto creo que ha pitado penalti, eh, pero no estoy seguro creo que ha pitado penalti, pero he tirado y no he tirado he tirado y no sé qué ha hecho eh, veis, ahí le he dado a tirar no, un poco antes de eso le he dado a tirar y no he tirado bueno, vamos a tirar el penalti con él, con Gauzier venga, Gauzier, a ver si me ha quedado un golito de penalti bien, ahí está pues, 0-3 pues, igual fue a Gauzier quería tirar con la derecha, pero no me ha hecho mucho caso 0-4 pues acabó 0-4 ganamos a Osuna y aunque sea un resultado abultado, el partido ha sido raro ha sido un partido raro el primer gol ha sido un centro ahí que ha arrematado a Gauzier en el área pequeña después el segundo ha sido un gol impropiado central pero aquí la jugada esta es que no sé, por qué no ha salido se ha quedado tiempo después el tercero he ido a tirar no ha tirado y me ha hecho penalti y el cuarto gol he ido a tirar por la derecha ha tirado por la izquierda y he metido un golazo por la escuadra la verdad es que ha sido un partido raro ha sido un partido raro pero un partido que hemos ganado que sumamos 3 puntos y que vamos ahora a por la Champions la Champions otra intras de Frankfurt va a ser interesante ese partido muchas gracias por dedicar parte de su tiempo a contestar a estas preguntas no, no es un equipo top no es un equipo top es un equipo al que vamos a eliminar y ya veremos en cuarto si nos toca algo mejor me gustaría ver alguno de esos equipos que ya sabéis que tienen buena progresión a lo largo del modo carrera hablamos del Milan hablamos del Wolfsburgo hablamos del Everton del Leipzig son equipos que a medida que avanza el modo carrera van subiendo su calidad van subiendo su importancia en Europa y de esto vamos a mirar porque seguramente en estos octavos de final haya varios de esos equipos que acabo de nombrar Milán Wolfsburgo ya tenemos al Intras por ahí mira nosotros tenemos al Milan sorprendente Milán pero porque ha caído en fase de grupos creo mira el Leipzig ha caído en fase de grupos en un grupo con el Nápoles y Barça y el Milán ¿qué tenemos del Milán? no está el Milán aquí está en Europa League pero mira me suena haberlo visto en la Champions en algún momento esta temporada está ahí está en la Europa League pero no he dicho me suena haberlo visto me suena haberlo visto el Wolfsburgo es el que no veo el Wolfsburgo es el que no no he visto ni en Champions ni parece que en Europa League bueno puede ser que llegue en algún momento puede ser que se cuele por ahí vale pues es muy frustrante por favor no te enfades Stanwy está transferible está transferible la idea es sacarte del equipo veremos si si es posible llevarlo a cabo o no el Intras ¿qué tenemos aquí? pues tenemos una victoria por conseguir ¿no? ¿sí o no? sí vamos a confiar en que sí el Intras de Frankfurt Real Madrid vamos a por ello fuera de casa ganamos 1-2 con doblete de Joao Félix bien bien doblete de Joao Félix 1-2 un gol del Intras no debería ser un problema para pasar a cuartos ¿vale? tenemos que hacerle la eliminatoria en casa y el Intras está obligado a marcar dos goles si quiere tener alguna intención de eliminarme nosotros mientras pues tenemos al Barça tenemos al Barça que vuelva a ganar que vuelva a jugar antes que nosotros no sé muy bien por qué pero vuelva a jugar antes que nosotros vuelva a ganar el Barça y ojo ojo porque está está presionando está presionando fuerte el Barça vamos a tener que tener un clásico de vuelta ¿no? ganar y distanciarnos Betis Real Madrid 0-4 sin muchas dudas ¿no? doblete de Mbappé un gol de Sancho otro de Joao Félix y Oso Akimic expulsado y sancionado para la próxima jornada sumamos 70 de 72 el Barça 69 de 72 69 esos 69 que suma el Barça son 69 de 23 partidos y un partido sin puntos por la derrota contra nosotros ¿el Barça va a llegar a ganar 36 partidos? porque este paso sí este paso sí lleva 23 solo le quedan 13 lleva 23 le quedan 13 partidos por ganar para llegar a esos 36 que digo ¿no? 36 son por los 38 totales menos los 2 contra nosotros entendiendo que nosotros vamos a puntuar en los 2 en uno ya vamos a puntuar de ganado y en el otro como mínimo tenemos que puntuar no tenemos obligación de ganar pero sí como mínimo de puntuar Matáis de Ligue no sé si os habéis fijado ha subido un punto de media tiene 92 y eso me gusta eso me gusta porque no hay jugadores mejores que los nuestros y la única posibilidad de mejorar el equipo es que nuestros jugadores mejoren ahora mismo en este momento la única posibilidad de mejorar nuestro equipo es que los jugadores que ya tenemos mejoren y eso es lo que acaba de conseguir Matáis de Ligue que llega 92 de media junto con Maran se sitúan como los dos mejores centrales del juego en el resto de posiciones pues vemos que Andrew Robertson ha bajado la pregunta ¿es el momento de Lucas Hernández de lateral? la respuesta ¿sí? 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 ¿no? ¿sí? me habéis dicho me acabo de acordar la verdad me habéis dicho me habéis dicho queridos amigos queridos espectadores del canal que ajuste el presupuesto ¿vale? que haga yo aquí un ajuste del presupuesto para que no se nos vaya la mierda esto puede funcionar no lo sé no sé si esto va a funcionar si va a servir de algo sinceramente no sé si va a servir de algo esto pero lo vamos a hacer ahora mismo el presupuesto lo dejaríamos como veis en mil millones y en 44 millones de presupuestos salarial ¿vale? que esto es ajustando bueno no lo he ajustado en 50-50 para que haya más de mil millones ¿no? para que haya una cifra potente pero bueno es lo que es es una cantidad de locura me habéis dicho que esto funciona y que realmente si ajustamos el presupuesto salarial no tenemos el problema del presupuesto aquí a mi me surgen dudas aquí a mi me surgen dudas porque realmente es que el presupuesto al final es un top y al final tú lo que haces es repartir unos porcentajes pero el presupuesto total es el presupuesto total entonces igual haciendo esto lo que va a pasar es que en vez de llegar a 2.000 millones a los 1.500 millones ya se va a bugear no lo sé hablo desde de esa inexperiencia en este sentido pero yo creo que va a funcionar así porque al final el presupuesto es el total ¿no? es el presupuesto total y si ajustamos más del presupuesto salarial que antes pues lo único que va a pasar es que creo yo en vez de llegar a 2.000 millones de presupuesto de traspasos vamos a llegar 1.500 millones de presupuesto de traspasos y 50 millones de salarial y ya ahí se va a bugear creo yo que es así lo veremos lo vamos a ver lo vamos a ver teníamos 1.700 millones si no me equivoco ya gastamos 300 millones a un jugador de Salford que por cierto he visto votaciones incluso para que debutase Létherin 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 no sé que hay quienes cautivar de Létherin la verdad no prometo que vaya a debutar no, no puedo prometer que vaya a debutar había sido interesante llegar a la final de copa y ponerlo a jugar en la final de copa eso habría sido interesante pero no prometo que Létherin vaya a debutar porque nos estamos jugando a la liga en el estampio y el Barça está en un punto y es portero si fuese otra posición mira, pero es portero ajustadito ajustadita esa victoria frente a Leibar 0-1 con ese gol de Jadon Sancho un gol que nos permite continuar como líderes una jornada más mientras el Barça fecha Barça fecha muy cerquita el Barça muy pesado el Barça muy pesado muy todo el Barça bien pues bien sube sube ahí son los jugadores y ya está tres mensajes exigencias de Dan Wyndon Belén muy bien me ha excepcionado mucho en jugar bueno me ha expresado tu petición Fauden Fauden al que le he dado minutos en el partido de antes porque bueno podía hacer cambios y hecho cambios y ya está sin más tenemos ahora un balón de selecciones que es clasificatorio para el Mundial me ha parecido legal estamos en el año 2025 sí clasificatorio para el Mundial de 2026 efectivamente confiáis en pasar prácticamente hemos pasado eso está feo decir pero pero es una realidad es una realidad aunque queda muy feo decir prácticamente hemos pasado muy mal tenemos que hacerlo para que nos elimine el Intra bien alguien sancionado nadie pues todos para adelante con el último titular nos enfrentaremos al Intra que en el partido de vuelta hemos ganado en Alemania y no sé 3 a 1 podríamos ganar pues otro 2 a 1 vale 1-2 y 2 a 1 Joshua Kimmich en este caso es uno de los que marca junto a Joao Félix que ha ganado 3 goles en esta eliminatoria se ha lesionado Jan Oblak espero 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 que sea leve tiró en el gemelo dos semanas es leve es leve y el Barça amigos se ha dejado puntos se ha dejado puntos el Barça bien se ha dejado puntos contra quien se ha dejado puntos primero punto que se deja el Barça en toda la temporada al margen del partido contra nosotros y se lo deja contra Sevilla se lo deja contra Sevilla contra el mismo que nos odia a nosotros claro que sí perfecto perfecto pues el Barça pierde contra Sevilla y ahora mismo ya la distancia es de 4 puntos una distancia que ya me gusta más me gusta más porque si nos enfrentamos al Barça y empatamos sigue siendo una distancia de 4 puntos y porque si nos enfrentamos al Barça y ganamos ya la distancia sería de 7 y ya la distancia de 7 ya la distancia de 7 me gusta bastante tenemos al Villarreal y al Celta justo antes del parón y justo después del parón el primer partido será contra el Barça el Barça bien vamos vamos con todo tío es que yo me siento mucho por los suplentes yo sé que queréis jugar queréis más minutos pero este año la situación es ¿cómo jugará sin hablar? no lo sé plantea como se lo voy a hacer ¿podrá el equipo ganar el título? ganar el Real Madrid otra vez sí al menos eso me gustaría vamos al Villarreal como rival Villarreal que estaba en la zona alta y lo vemos en sexta posición el Barça que ha jugado ya ha ganado y nosotros que vamos a jugar vamos a ganar y vamos a volver a aumentar esa distancia 4-0 4-0 en portería Lucas Hernández en la lateral izquierda 4-0 Fabian en el PP y un doblete de Jadon Sancho 4-0 3 puntos y a 4 del Barça 4-0 y a 4 4-0 y a 4 y con la siguiente jornada nos vamos a poner en 80 puntos a no ser que pierda cosa poco probable porque no hemos perdido ningún partido todavía creo que puede pasar puede pasar puede pasar pero es poco probable a ver veamos la convocatoria de la selección ¿veis tío? ¿por qué? ¿por qué hay veces que te manda aquí y hay otras que no? no entiendo tío ¿por qué hay veces que te manda aquí a la convocatoria y otras veces que directamente te la envía sin pasar por ese trámite? no no he terminado de entender eso no no he terminado de entender eso bueno vale jugadores con jugadores internacionales bueno tenemos una cantidad de jugadores internacionales espectacular sí la verdad que sí hay que tener en cuenta que también están los reservas que no juegan pero están en plantilla y que también suelen ir con las selecciones bien pues hay partido contra la celta justo después que en el parado es cierto pero es que pero es que el Barça está ahí ojo ha vuelto a perder el Barça espérate porque ha vuelto a perder el Barça pero que ha pasado pero que ha pasado que se lleva 3 del Valencia pero bueno pero que pasa en el Camp Nou que ha pasado en el Camp Nou los dos últimos partidos en el Camp Nou acaban en derrota Sevilla y Valencia se llevan 6 puntos del Camp Nou claro que sí y el de la moto que pasa si es que es para celebrarlo todo tío pues vamos a cerrar en la liga antes del parón con 7 puntos por encima del Barça si ganamos a celta y con el de la moto y un doblete de Joao de Jadon Sancho perdón de Joao Feliz iba a decir no Joao Feliz se ha fallado en penalti no el doblete de Jadon Sancho con ese doblete 3 puntos a 7 del Barça el Barça estaba pesado pero se ha dejado 6 puntos en el Camp Nou en los dos últimos partidos como local y esto no beneficia claramente esto nos dejó en una situación muy favorable con 7 puntos de ventaja y 10 partidos por jugar muy muy bien muy muy bien espectacular bien pues creo que está todo bien todo listo estamos aquí ahora partidos por la selección holandesa esto lleva un poco más light bueno tampoco tanto que la república chica está 3 puntos y llevamos 6 jornadas vamos 6 jornadas y son 10 queda esta después de esta llevaremos 8 y otro paro más que será ya el de septiembre vale vamos a mandar el equipo vamos a mandar la selección bien voy a estar rojo a ver si hay algo que podamos cambiar por ejemplo mira el Pai ya con 31 años pues han pegado un poco al bajón y yo creo que poco más en principio nada más con esto vamos a tirar y con esto pues vamos a ganar a Rusia espero no sé quién es la otra selección en este parón pero la primera es Rusia y Rusia me va a sacar un empate vale la república chica ha empatado contra Escocia en casa mal resultado para la república chica si quiere meterse en el mundial pero Bélgica ha ganado mal resultado para la república chica bueno para Bélgica por lo tanto malo para nosotros se quiere marchar Joshua Van Leeu que espacio tengo yo en Madrid 4 Joshua como de bueno eres merece la pena que te suba Joshua 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 Félix Mancilla tío nosotros no tenemos un Mancilla tío en el mundo carrera rellen suena bastante Sergio Vega tenemos o teníamos uno seguro bueno Joshua Lewe no te vas con 52 de media que qué intenciones tienes porque si tienes la intención que te suba al primer equipo con esa media y ese potencial pues no sé que no y Alfonso Aguirre pues lo siento mucho pero no hace lo mismo no tengo que subir tenemos partido de local contra Polonia una selección que podría darnos problemas pero contra la que espero poder ganar y ganamos y ganamos y es importante ganar es importante ganar porque acá en Bélgica pierde República Checa y ya prácticamente con esto decimos adiós a la República Checa y decimos hola al Mundial prácticamente prácticamente no sé ahora mismo matemáticamente cuántos puntos faltan para cerrar el pase pero con esta con esta doble victoria derrota pinta pinta muy bien pues nos metemos ya en abril nos metemos ya en abril y entrando en abril estoy viendo que llevamos 28 minutos solo ha pasado como muy rápido el episodio no ha pasado muy lento hemos hecho muchas cosas ¿no? en este en este episodio hemos empezado hemos visto el mes de marzo entero con bastantes partidos hemos visto tres partidos en el mes de febrero y seguramente vamos a ver este primero del mes de abril es el clásico llega el clásico con un Barça a 7 puntos claro después llegará el final de temporada y diréis ya se quedará el área muy sobrado no sé qué hasta el día de hoy el Barça estaba solo un punto el Barça solo había perdido contra nosotros hasta el día de hoy pero si de repente el Barça pierde en casa contra Sibia y Valencia pues ¿qué crees que os diga? yo no puedo mantener la competitividad en esta liga si el Barça se deja 6 puntos en casa seguidos pero hasta este punto el Barça estaba solo a 1 y ahora está 7 si el Barça hubiese ganado sus partidos habría llegado a este partido a solo un punto y habría sido este un partido bastante clave para despedir la liga pero visto lo visto con un Barça 7 puntos ahora mismo es que aunque perdamos es casi imposible que no ganemos la liga claro y eso contando que perdamos eso contando que perdamos es que si ganamos de repente nos ponemos a 10 si ganamos al Barça en este clásico de repente nos ponemos a 10 equipo no digo más no digo más porque no había nada más que decir Rodri y un doblete de Fabián Ruiz nos dan la victoria 3 a 0 frente a un Barça que se queda a 10 pero os lo he dicho llegará el final de la liga y diréis no han ganado la liga sobran 200 y no sé cuántos puntos ya ya pero es que hasta hoy el Barça estaba a 1 llevábamos 24 partidos y de 24 partidos el Barça había ganado 23 ¿qué pasa? pues que vean ha tenido dos malos partidos en casa contra Sibiu y Valencia ha perdido 16 puntos y ha vuelto a perder el clásico contra nosotros eso es lo que ha pasado y es por lo que ahora mismo el Barça se encuentra a 10 puntos de hecho el Atlético de Madrid acaba de superar al Barça en la clasificación ojo siento que he progresado y me gustaría hablar de mi salario pero será una broma yo me debería ganar más dinero teniendo en cuenta lo que aporta el equipo ¿qué aportas? Fidalgo ¿cuántos partidos has jugado? Fidalgo espérate espérate y en esta temporada sinceramente no sé si has llegado a debutar lo digo lo digo de verdad decir algo no sé si has llegado a debutar agradecería enormemente que pudiera sacar tiempo para reunirte conmigo y con mi agente para revisar mi contrato le he dicho me aseguraré de ello pero no voy a hacerlo no voy a hacerlo ni muchísimo menos en fin por aquí vamos a dejar creer el episodio de hoy ha subido yo a Félix Félix era 95 de media me he fijado me he dado cuenta lo comento por si alguien no lo había visto y bueno pues Lucas Hernández de lateral izquierdo en el momento el equipo está funcionando vean yo creo que era un cambio era un cambio necesario hicimos ese fictaje para gastar dinero porque teníamos que gastar pero ya Robertson ha bajado de 90-88 Lucas tiene 89 que puede jugar de lateral tiene buen ritmo vamos a ponerlo ahí y con este once con este nuevo once con Lucas Hernández vamos a dejar el episodio de hoy espero que os haya gustado sabéis que si es así pues dejar un like y nos vemos en la próxima que racks adiós